50 años de la telenovela. Irán Ehori representó la determinación de una mujer de carácter y al mismo tiempo la dulzura necesaria para convertirse en un recuerdo entrañable para México. Mañana vuelve papi. ¿Y papita? ¿Este es el juez? Sí, tu papita de siempre. La actriz, venida de España, participó en Mundo de Juguete, con un papel amoroso y lleno de matices y detalles con aire de magia. Para ella, que ya no está con nosotros, este recuerdo. 50 años de la telenovela.